A la cancha Atlético Tucumán y San Lorenzo Cuál pescador allí en el área chica Después del remate de Mensegués Establecida al 1 a 0 Rápido empate de Atlético Tucumán Davis Barone El córner que llegaba Y nada podía hacer Miglore en ese primer tiempo En el segundo periodo, otra vez a los dos minutos Arremete Juan Carlos Mensegués Y hace valer su apodo de rayo Porque aparece cuando nadie lo tenía previsto Le gana a sus marcadores Con un toque, deja dos en el camino Y con un segundo toque Establece lo que sería la segunda diferencia A favor de San Lorenzo En 25 minutos El que se va a Mensegués El que ingresa es el Kili González Una de las postales del fin de semana Para el veterano ex jugador de la selección argentina Y Pablo Pintos Le daba el 3 a 1 Al ciclón prácticamente sobre el descuento